... Roberto de la ERA, jefe de deportes del municipio local, buenos días. Y nuestra inquietud, nuestro acercamiento aquí a la dirección de deportes es un poco también para saber las novedades, la actividad que ustedes están desplegando actualmente. Bueno, se está finalizando ya la etapa de invierno, todo lo programado, es decir, en este momento se está trabajando con los contingentes a Sierra de la Ventana, con las escuelas, el convenio con Neuquén y en la parte deportiva se está trabajando con los centros municipales en la preparación de un viaje de final de curso y en la parte deportiva exclusivamente con los centros municipales en relación con los barrios y los clubes. Se está implementando un torneo de fútbol, de Babi Fútbol, donde tienen intervención todo el distrito y está previsto las finales para el 13 de diciembre, que se van a realizar con la zona norte y la zona sur en fútbol. Ese torneo de Babi Fútbol, recién conversábamos fuera de cámaras, ha congregado a muchos pequeños del distrito, varios equipos han tomado parte de él. ¿Qué nos podría decir respecto a esto? Una iniciativa que, si bien nació de gente ligada al fútbol infantil, también trabajó en el aspecto de coordinación en la dirección de deportes. Sí, esto arranca una idea de nuclear chicos que no estén federados a los clubes para dar la oportunidad a todos los chicos para poder jugar. Es decir, un poco arranca en conversaciones con los centros municipales en relación con el Club Huracán, el Club Palermo y algún otro entusiasta que había. Y después se relacionó la posibilidad de poder transferir esto a la zona distrital, ya sea La Dulce, Santa Marina y Juanes Fernández, donde la idea les gustó y entonces se realizó. En este momento hay 25 equipos participando, con una, es decir, 250 más de 250 chicos que están jugando en el campeonato. Respecto al intercambio que hacía mención anteriormente con chicos de Neuquén, contingentes de nuestro medio, ¿es idea de ustedes abrir un poco también ese intercambio con otras provincias? Claro, pienso que para el año que viene se van a dar las posibilidades. Es decir, los contactos ya se están haciendo, yo calculo que se va a ampliar ese sistema de convenio porque es buenísimo el convenio en cuanto que permite una economía en los traslados. Cuando se hace un convenio, los micros que vienen de un lugar van cargados y vuelven cargados. En cambio, cuando uno hace un viaje, el micro tiene que esperar a la delegación o volverse e ir a buscarlos de vuelta. En este caso los convenios son convenientes. Yo pienso que sí, que la apertura está hecha. Gracias Roberto y hasta cualquier otro momento. Gracias a ustedes.